Se acercan las fiestas navideñas y en ellas el árbol de Navidad es un elemento cultural importante. Podemos hacernos la pregunta, totalmente comprensible, si es un árbol natural o uno de plástico. Entendemos que los árboles naturales son preferibles por muchas razones. La más importante es que realmente es un elemento natural, de una calidad estética y una proximidad a la naturaleza, que no nos puede ofrecer nunca a un producto de plástico. Por lo tanto, eso ya es un factor importante. El segundo es que la lástima que nos pueda generar el pensar, bueno, se ha cortado un árbol y además del bosque, en primer lugar no vienen del bosque, vienen de cultivos. Y por lo tanto, ese cultivo es comparado con cualquier otro cultivo agrícola y nadie se preocupa de consumir una lechuga o comer un tomate. Es cierto, son cultivos de más largo plazo, pero ubicados en zonas de montaña, donde los campos agrícolas tienen muy pocas oportunidades, donde la gente ha venido emigrando los últimos decenios por falta de ingresos y uno de los pocos cultivos en zonas de montaña viable es el de árboles de Navidad. Por lo tanto, consumiéndolos, generamos un retorno a esas zonas con ese problema importante de migración. Además, evitamos que los últimos campos se abandonen, generamos un continuo de bosque con problemas de incendios, mantenemos la biodiversidad y, sobre todo, fijamos población. Pasadas las fiestas, podrá preguntarse, bueno, ¿y qué hacemos con el árbol? Pues, evidentemente, los ayuntamientos tienen sistemas de recogida especializados para esas fechas y los valorizan ya sea para el mulch, es decir, para tapar las zonas donde no hay césped para que no salga la mala hierba y mantener la humedad y reducir el consumo de agua o bien energéticamente para calefacción. Por el contrario, los árboles de plástico, aunque puedan durar varios años, tienen un reciclaje complicado, todos los elementos plásticos se reciclan con dificultad y, sobre todo, para su producción han generado unas emisiones de CO2 y un consumo de petróleo absolutamente innecesario cuando tenemos una alternativa natural.